A Wimes se acoge un nuevo ciclo de charlas, talleres de sensibilización y concienciación en el marco del programa Sensibilización Social para la Integración de Mujeres Inmigrantes. La Consejería de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de la Vía de Wimes promueve un año más esta iniciativa sobre la convivencia intercultural en el marco del programa Sensibilización Social para la Integración de Mujeres Inmigrantes, desarrollado por la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación y subvencionado por la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Europeo para la Integración. Este programa está formado por un conjunto de acciones de sensibilización social, charlas coloquio, talleres, seminarios, foros de debate y videoforum sobre diversas temáticas relacionadas con género, igualdad, migraciones e interculturalidad, orientadas a promover el conocimiento y la reflexión sobre el fenómeno migratorio desde una perspectiva intercultural y de género. La finalidad de este conjunto de acciones es fomentar la igualdad de trato y no la discriminación, generando una actitud proactiva hacia la igualdad de género y la convivencia intercultural. El Espacio Joven, ubicado en la Avenida Dancite, en el Cruce de Arinaga, retoma su horario habitual de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde. Damas y es la empresa encargada de dinamizar este espacio dependiente de la Consejalía de Juventud del Ayuntamiento de Agüímez, con la organización de diversas actividades como charlas, torneos, talleres y licenciación a la magia, jena, batucada y malabares, entre otras muchas actividades. El Espacio Joven del Cruce de Arinaga es un lugar para jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 30 años, donde pueden disfrutar de su tiempo libre y de ocio, con una programación variada de actividades. Además, se podrán realizar las inscripciones para participar en las diferentes actividades que se desarrollen desde el área de juventud. La vejésimo primera travesía Nado Playa de Arinaga, una de las pruebas de natación con más solera de Canarias, organizada por la Consejalía de Deportes del Ayuntamiento de Agüímez, se celebró el pasado sábado 9 de septiembre con récord de participación. La prueba congregó a 500 nadadores y nadadoras con edades comprendidas entre 7 y 85 años, llegados desde diversos puntos de Gran Canaria e incluso de otras islas, para participar en una travesía que levanta cada año más expectación, consolidándose como una de las citas más importantes de la agenda deportiva veraniega. Los participantes estuvieron distribuidos en varias categorías, según su edad. La travesía comenzó con las categorías de menores. Benjamines con la victoria de Alberto Bendancor, Cano masculino y Paula Pérez García en femenino. Y en la categoría Levín, en un circuito de 300 metros, resultaron vencedores Fernando Díaz del Río y Selena Durán Ortiz. En la categoría infantil y popular, no federados, con salida desde el muelle de Arinaga, con una distancia de 500 metros, quedaron en primer lugar Andrea Santana Valido y Enrique Rodríguez Vega en infantiles. Y en la modalidad popular, Aitor Cruz y María Ángeles Uvierna León. A continuación se celebró la prueba estelar con la salida de los 3.000 metros en la modalidad larga distancia. En su tercer año de realización, la prueba de larga distancia contó con la presencia de nadadores y nadadoras federados y experimentados que realizaron dos vueltas al circuito establecido, resultando como vencedores a Irán Carretero Santana y Verónica Navarro, con un tiempo de 42 minutos y 46 minutos con 16 segundos respectivamente. Iniciada la travesía de 3.000 metros, se dio comienzo a la prueba de 1.500 metros, la más participativa. En modalidad masculina, se impuso Antonio Cruz Artiles y en la categoría femenina la vencedora fue Flavia Maunder Oliver. La travesía nadador de Arinaga, que cumple 21 años, se ha convertido en una auténtica fiesta para todas las personas amantes de la natación y en una de las pruebas más relevantes del calendario de travesías en Canarias. Esta prueba contó con todos los medios necesarios para el buen desarrollo de la misma. Chit de control de tiempo, gorros, camiseta, trofeos, protección civil, hospitalitos, servicios de masajes, habituallamientos, medios de seguridad en el agua con la presencia de 5 sodias, 5 callas y una moto de cruz roja. Además, esta actividad tiene un fin solidario con la recogida de 525 kilos de alimento para las personas más necesitadas. Tras la publicación de las clasificaciones en cada una de las modalidades, se celebró la entrega de premios. El profesorado del Instituto de Educación Secundaria, Joaquín Artiles, participó en una charla sobre el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, también conocido como TDAH, que se celebró en las instalaciones del Centro Educativo. La psicóloga y especialista en este trastorno biológico, Esther Moreno García, fue la encargada de impartir esta charla en la que se explicó en qué consiste. Se caracteriza por déficit de atención, por hiperactividad, bueno lo dicen las siglas, trastorno por déficit de atención, puede ser como sin hiperactividad, es un trastorno con una prevalencia bastante alta, mínimo uno por aula aproximadamente en la comunidad educativa. Son niños que tienden a tener un fracaso escolar importante y no suelen llegar a la educación secundaria no obligatoria. Un futuro bastante incierto, dadas las características. En el transcurso de la charla, organizada por la Asociación TDAH de Canarias, también se facilitó al profesorado asistente las estrategias a llevar a cabo con el alumnado que presenta este tipo de trastorno. Cómo manejarlos en el aula y sobre todo la parte legal, el tema de cómo hacer una adaptación metodológica, cómo hacer los exámenes, qué tipo de derechos tienen a la hora dentro del centro escolar, si repiten, si no repiten, cómo adaptarse a ellos dentro del aula, cómo fomentar las habilidades sociales con sus compañeros. Y bueno, lo importante y lo positivo de esto es que desean saber, por lo cual para mí es un paso importante porque siempre hemos estado luchando en estos años con el tema de que el TDAH no existe, como si fuese un tema tabú, como si fuese una cuestión de fe y sin embargo cada vez vemos que los docentes desean formarse, lo cual implica que ya no reniegan de la existencia de este trastorno. TDAH no existe, como si fuese un tema tabú, como si fuese un tema tabú, que ya no le hagan de la existencia